¿Cómo se conoce a Javier Milei? Y la persona que está en línea, que se llama, y ustedes lo conocen y mucho, Guillermo Moreno. ¿Cómo estás, Guillermo? Nancy Pasos te saluda. ¿Qué tal, Nancy? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo, como siempre. Igualmente. A ver, vamos por partes. Vos debés conocer a Milei más o menos del mismo tiempo que yo, que él empezó a pulverar por muchos canales de televisión. ¿Cuánto es tu conocimiento de Milei? Sí. Tenemos una relación de respeto intelectual, lo dijiste bien. Yo lo conocí en el 16, 2016. Antes no lo conocía, es otra generación. Sí, obvio. Yo, por lo tanto, ni estudiamos. Mauro Viale, ¿te acordás? Sí. Me llama para decir, mirá, voy a hacer un debate enrededor de la política económica de Macri. Hay un muchacho que lo va a defender. Ahí me dice, Javier, mirá, él no lo conozco. Y a mí, vos, obviamente, sé tu posición, así que si aceptás, hay un debate abierto en América. Con gusto, debatimos. Cuando termina, va terminando el debate, yo le digo, Mauro, mirá que este chico, por mi ley, no es un defensor de Macri. Y claro, él se sorprende. Claro. Porque mi ley había dicho algunas cosas, pero estaba claro que se le veía la punta, digamos, se le veía la... Digo, mirá que este pibe es una narcocapitalista. Abre los ojos, Mauro, y mi ley se ríe y dice, sí, soy una narcocapitalista. Claro. Claro, cuando vos, ahí está. Te digo por qué, porque a mí me pasó más o menos lo mismo, yo lo conocí un poco más acá, también con Macri Presidente, 2018, Vox 16, 2018, entrevistándolo en Crónica, me acuerdo, o alguna vez lo había entrevistado por radio, pero digamos, personalmente ahí. Y, a diferencia de algunas colegas que han tenido momentos feos con él, yo siempre percibí que cuando él te respetaba intelectualmente, aunque vos no pienses igual, te habla con otro registro. Claro, yo soy un clásico, por lo tanto, soy teoría objetiva del valor para los que... Exacto. Yo digo, las cosas cuestan en función del trabajo incorporado, el costo. Después se vende al precio que se vende. Pero las cosas tienen un costo, no es que cuestan lo que valen. Ese famoso refrán, las cosas cuestan lo que valen, que en general son los energéticos, los petroleros. ¿Qué cuánto cuesta? Ah, lo que vale. No, eso no. Las cosas cuestan lo que cuestan. Claro, las cosas cuestan lo que cuestan, digamos, a un producto le pones laburo, y qué sé yo, más la materia priva, y cuesta eso, y el que dice lo que valen es lo que esté dispuesto el mercado a pagar por esto. Exacto. Pero no cuesta lo que valen. La cuesta... Es de lo que dice, las cosas cuestan lo que valen. Exacto. Bueno, vayamos un poco. Hay una diferencia abismal en la disciplina, ¿no? Entre, obviamente, eso se trataba a mi ley y Moreno. Eso queda clarísimo. Yo hago costos, él no hace costos. Exacto. Igual, yo no voy a ir... Por eso sí, obviamente, vengo haciendo casi, digamos, laburo educativo todo el tiempo, explicándole a la gente que así como, mirá, hoy, ponen la mesa de Georgina Barbarrosa, hace un mes atrás, todos estaban agarrándose la cabeza, y qué hace el gobierno que nos aumentan tanto los precios, y qué sé yo, entonces hoy yo les expliqué, les dije, bueno, ahora lo que hacíamos hace un mes ya no se hace más, porque el paradigma cambió y porque claramente la gente votó a un presidente que dijo de entrada que no iba a meterse en cuestiones como estas. O sea, vos te quieren cobrar lo que sea del tomate, que te cobren lo que sea, porque para él no es un problema y menos un problema propio. Digamos, hasta ahí estamos de acuerdo. En parte, por eso, después seguimos, eso es lo instrumental, después seguimos a discusiones teológicas. Está bien, pero espera, no quiero que me expliques en términos de ontológicos, si vos querés a mi ley, porque nos iríamos muy por las ramas, sí quiero ir a una cosa que es así. Vos conocés a esta altura... No te vas por las ramas, ¿eh? No, no, pero espera, porque quiero ir a una cosa muy concreta, quiero ir casi a la conclusión, que es la siguiente. Muchas de las cosas que plantea mi ley claramente son como utópicas, ¿no? Como un buen revolucionario, porque hay que decirlo, él es un revolucionario, para un lado que no nos gusta a nosotros, pero es un revolucionario. No hay duda. Porque quiere cambiar... Es honesto y es honesto. Y es honesto en su pensamiento. O sea, él lo que te dice que quiere hacer es porque está convencido que es el bien para todos. Nosotros sabemos que en el medio hay un montón de gente que va a sufrir, pero él está convencido de que es el bien último para todos y que hasta en el medio hay algo casi como religioso. Se va ahora a New York a agradecerle a la tumba de un rabino, digo... Pero digo... Por eso era importante, por eso, igual, como siempre, la música la ponés vos y yo bailo. Pero eran dos minutos que quizás aclaran cuando vamos al tema teológico, porque se entiende lo que va a ser hoy. Se entiende ya también por qué no va a Israel, porque ya es presidente electo, no es tan fácil. Bien, pero se entiende incluso las respuestas que dio a partir de la venta o compra de órganos. Y no es que es un idiota que dice las cosas, no, no. Tiene una razón profunda. Lo que pasa es que sobre eso discutimos mucho. Pero vos ponés la música y yo... Pero contame, contame, a ver, vos cómo lo entendés. Porque eso, lo que pasa acá, como todo pensamiento, tiene un origen que es la construcción axiomática. Yo te digo a vos, ¿cuántas rectas pasan por un punto? Y vos me decís infinita. ¿Cuál es la distancia más corta entre dos puntos? La recta. Bueno, de ahí se armó la geometría euclidiana. Vos decís, Moreno, no, no. Es que tiene que haber un lugar donde los axiomas no se discuten. Él es un hombre religioso, a diferencia de la mayoría de los integrantes de esa secta que integra, que son las narcocapitalistas, que es el extremo de la razón. Pero hay algunos religiosos. Entre ellos, uno que él plantea y sigue, que es un español que está a cargo de un decanato de la Universidad del Rey en España, etcétera, etcétera. Bueno, ese pensamiento ordenador de Milley, valga la redundancia, es el orden espontáneo. Él arranca toda su construcción teórica de algo que es una definición que existe por sí, que no la tenemos que discutir, que es una verdad y es verdad, que es el orden espontáneo. Cuando Dios creó, no puede crear con desorden. Cuando la naturaleza creó, porque sos agnóstica o atea, también crea con orden. No es que crea el desorden. Entonces, ¿qué dice Milley? Que solo se vuelve al orden espontáneo, que es el orden natural de todas las cosas, incluso en economía, si interactúan hombres libres, no sujetos a ninguna violencia en su decisión. Y el Estado, para él, ejerce violencia. Entonces dice, tenemos que sacar el Estado, tenemos que sacar los países, tenemos que sacar los gobiernos, tenemos que sacar las naciones, para que los hombres sean libres. De ahí es que es anarquista. Ahora, ¿por qué no es un anarquista típico de los de principios del siglo XX? Porque da la vida por la propiedad privada, da la vida por la propiedad privada, entonces es un idealista y un revolucionario. Perdón, que tampoco entiende... Un minuto. Que tampoco entiende que justamente la propiedad privada, tal cual él la reconoce, tiene en términos reales implícita la violencia de defender esa propiedad privada. Porque yo entiendo todo, pero él dice que el Estado sí tiene que estar para esa defensa de la propiedad privada. No, 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 por eso no, por eso es anarquista. Él niega al Estado. Cuando yo le pregunté en estos debates que tuvimos, si no tenés Estado, ¿quién va a registrar la propiedad? Se le hizo un nudo en la garganta, porque no le gusta perder... Ni a nada, por eso te digo... O sea, somos como nosotros, como nosotros dos, que tampoco nos gusta perder a nada. Bueno, vos también, y yo también. Entonces se le hizo un nudo en la garganta. Y me llamó alguna semana después y me dijo, tengo la solución. A ver. Me dijo, es el blockchain. Ahora la tecnología nos permite registrar sin que estar bien en el Estado. Digo, me que... Por eso tiene que ir a la criptomoneda, no tiene que ir a la... Bueno, bueno, le digo, déjate de joder. Bueno. Esto no tenés la respuesta. Igualmente, Guillermo, perdóname, todo esto es muy interesante. Estamos conociendo, digamos, a quien nos va a gobernar los próximos cuatro años. Ahí ya no estoy de acuerdo. Por eso, un minutito. Pero vos tenés, digamos, una... Como lo conocés y bastante, y lo conocés de discutirlo, vos el otro día esgrimiste una hipótesis de conflicto relativamente rápida en donde decís, este tipo tiene ideas determinadas, tiene un ideal, va a asumir el gobierno, se va a dar cuenta que no va a poder, se va a frustrar y se va a ir a la casa. Vos dijiste que todo eso a lo sumo puede durar seis meses. Sí. Sí, sí, es exactamente así. ¿Por qué es honesto? Es idealista, y por ser idealista es un revolucionario. Por eso nunca hablé mal de Millet. Nos respetamos los dos. Ahora, todo revolucionario, cuando se da cuenta que su marco teórico, su patrón de pensamiento, no se ajusta a la realidad, es imposible, le pasa lo que le pasa a cualquier ser humano que intenta, 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 y no puede. Bueno, listo, se frustra. Lo que pasa es que hay frustraciones que vos las superás, por ejemplo, la frustración del vendedor de no vender. ¿Qué es lo que le pasa al vendedor? ¿Por qué cualquiera no puede vender? Porque tiene que soportar la frustración de no vender. Está preparado su cuerpo, su alma, su cabeza del vendedor para soportar el no. Y entonces al otro día sale a vender y vendría y se gana la vida. Y aprende a superar la frustración. Un presidente no puede hacer eso. Porque llega a lo máximo, llega al momento en que él tiene que cambiar la realidad de la Argentina y se da cuenta que lo que venía pensando desde hace 8 o 10 años está mal. Y ahí no tiene otra alternativa que no levantarse de la cama o tener un crack. Ahí es donde también es sabia la Constitución y resuelve dentro de la paz y el orden cómo se transita esa situación. Por eso yo digo, miren, no se preocupen por mañana. Porque mañana va a ser Milley. El problema va a ser el día después de mañana. Porque ojo que el día después de mañana viene Macri. Eso yo ya lo dije hace mucho tiempo. Dicen, no, Macri, ¿qué tiene que ver? Es un perdedor. Bueno, ahora estamos todos diciendo, ojo que el gran ganador después de Milley es Macri. Es Mauricio. Pero como sabe, Macri sabe, viejo sordo ya es, que lo de Milley también es breve. Si no construimos una alternativa, va a ser el número opuesto. Esto es, ahora, sobre Milley a su vez. perdóname, Guillermo, yo quiero decir lo siguiente. No, porque era un tema de su entorno. No, no, perdón. Era un tema de su entorno. Es muy temerario. A ver, si vos en vez de estar hablando de Milley, que posiblemente es el candidato que muchos de los que estamos escuchándonos y escuchando la radio de John no hayan votado, estuvieras hablando de masa, por ejemplo, yo tendría que subirme a tu, digamos, agarrarte de la yugular, más o menos, porque este es un país, Claro, pero más haría una política, más haría una política dentro del sistema. No, no, pero, 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 digamos, si vos hablaras de la inestabilidad política de cualquier, digamos, a ver, la Argentina tiene un pasado reciente lo suficientemente duro como para uno dejar que alguien, digamos, teorice sobre la hipotética, digamos, este, ruptura de, 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 de un presidente recién electo como para que yo te lo deje pasar así, sí, mirá, puede pasar, digamos, no, la verdad, no está bueno, digamos, todo lo que estás diciendo es un horror y yo entiendo que vos lo conoces bien, etcétera, y más allá de que también me querés tranquilizar como bueno, no pasa nada, porque en este país, digo, la verdad, estar diciendo que un presidente que todavía ni siquiera asumió se pueda ir antes de tiempo es un montón. Sí, por eso lo justifico, no hay ningún horror, es dentro del sistema y es el marco constitucional. El problema es horrorizarse por lo que no hay que horrorizarse. La ley de acefalía es constitucional, la Corte Suprema no la declaró y constitucional. Pero vos no le das la chance de que él, por lo que no hay que horrorizarse. Pero no le das la chance de que él, digamos, este... Sea un pragmático. Y te voy a... Para, y te voy a decir algo. Yo no... No, pero escúchame, respondeme también la mía. Sí, obvio que yo creo... La única posibilidad que él no se deprima... Es que sea un pragmático. Y claro, y no es un pragmático, es un revolucionario. En eso ya nos pusimos de acuerdo. Pero quizás va cambiando, ¿me entendés? Ah, perfecto. Entonces, si él se transforma en Menem, y eso significa que es un pragmático. Siempre dije de Menem, para poner el ejemplo. Si el muro se hubiese caído para el otro lado, Menem era el primer marxista leninista. Totalmente. Pero como se cayó para este lado... Pero Menem no era... Es un idealista revolucionario. Por eso, por eso no se deprimió. Y es un pragmático. Al cambio este, que es un idealista revolucionario, se va a deprimir. Porque no puede ir contra su naturaleza. Ah, hoy vos sabés que... Él no puede pensar que las medidas que toma en el mercado, en realidad, no lo llevan al orden espontáneo, sino al desorden. Te entiendo. Guillermo, por último, tengo una pregunta. ¿Vos alguna vez...? Ah, pero ¿ves que no es un horror? ¿Es un horror? Y el horror, en todo caso, lo estarías generando vos. No, no. Porque todos los... Escuchame un minuto. Sí. En el modelo de mi ley se cierra. El Banco Macro, el Banco Galicia, todos los bancos de capital nacional más el Nación del Provincia y del Ciudad. Se tienen que cerrar todos los que trabajan en las acerías. Todos los que trabajan en el aluminio, fabrican aluminio. Te quedás sin fábrica de autos. Y te quedás sin todos los talleres que vos conociste a lo largo de tu infancia. Porque todos esos productos pasan a ser importados. No vas a tener... Ni materia prima ni la posibilidad de transformación. Un minutito. A mí sí me pareció... Te hago una pregunta. Aparte de la obra pública y aparte... Que ya lo dije. Ahora, todos esos, que quizás son una minoría, hoy están angustiados. Sí, sí. Con esta conversación, con esta conversación, donde estamos diciendo dentro de la ley y el orden, y por la naturaleza intrínseca de mi ley, que es una buena persona, esto va a ser un gobierno breve. No se preocupe, no se angustie. Va a ser un gobierno breve por la propia naturaleza del elegido. Guillermo Teo... Que es legal. A ver, Guillermo Teo... Es legal. Porque se apegó a la constitución. Sí, sí, yo te entiendo. Pero espera, espera un minutito. Quiero hacerte una sola pregunta que es la siguiente. Él ayer dijo algunas cosas que a mí me resultaron temerarias. La primera cosa que dijo temeraria es que a él, digamos, le preguntan por la gente que tiene plata en plazo fijo y dice, no es mi problema, es un problema entre el banco que es privado con el... Claro, porque la interacción entre personas físicas o jurídicas es el orden espontáneo. Es el orden espontáneo. Pero decir eso no significa que la gente... Por eso el concepto de orden espontáneo es el que te aclara la respuesta de mi ley. Está bien, pero tengo una pregunta. A mí me dio ganas de ir al banco para... El problema cuando discutió conmigo es que yo le dije, yo voy a misa. Él en ese momento iba a misa, después cambió. Le dije, mirá mi ley, entre el orden espontáneo de Dios, que es correcto, y lo que pasa... ¿Y lo qué? Se quedó ahí. Qué lástima. Entre el orden espontáneo... No, porque vos sabés una cosa, le digo, quizás, perdón si los estoy aburriendo, ¿no? Pero digo, igualmente lo que ha dicho... Ahí está. Sí, entre el orden espontáneo. Estabas hablando de misa. ¿Yo qué le dije a mi ley en ese momento? Mirá mi ley. Entre el orden espontáneo y el orden terrenal que vos querés construir en el mercado, media el pecado original. El pecado original lo que hace es destruir el orden espontáneo. Cuando vos lees la... Él se dice, comió la manzana, abrió los ojos y se vieron desnudos. Por eso se hizo judío después. Vos le dijiste eso y agarró eso para buscar. Sigue siendo católico, no digamos cosas que no son. Está buscando, está buscando. Está buscando ser judía. Pero, ¿qué te está diciendo? ¿Qué te está diciendo? La Biblia. Te está diciendo, vos eras feliz sin necesidad de ver porque no precisabas ver. No precisabas ver. Los sentidos te vienen producto del pecado original. Ahí se rompe el orden espontáneo y no se construye con el mercado. A eso no me dio respuesta. Bueno, porque... Pero él sigue pensando, él sigue pensando que el mercado, o sea, vos te sobra un corazón, ¿está bien? Se te murió un amigo y te sobra un corazón. Antes de dárselo a un burócrata que decide a quién le toca el corazón que a vos te sobra. Vos lo podés vender. Claro, vos podés hacer lo que quieras porque es una... Donar, regalar, hacer lo que quieras. No necesariamente vender. Queda clarísimo. Pero es una transacción entre personas libres. El Estado te quita libertad. Por eso es anarquista. Ahora, ese tipo no tiene otra posibilidad que deprimirse en la realidad. Porque la realidad no es así. No, eso te da claro. De todas maneras, yo te voy a decir una sola cosa, ¿eh? Yo lo he visto haciendo un par de maniobras por lo menos independentistas. Uno a simple vista decía, negoció con Macri y bien que a Macri el Ministro de Justicia no se lo dio. No, pero si vos me escuchaste cuando fue el debate, yo dije, volvió mi ley. Estaba con Jorge Fontevecchia ese domingo y le dije, primera conclusión, volvió mi ley. Parecía, en el debate dijimos, volvió mi ley. Porque volvió a hablar de las cosas que él, pero no se puede resistir. Es una, cuando vos sos revolucionario, de una revolución que no te gusta, pero revolucionario, no te podés contener. Entonces, lo que él, él se muere si hace otra cosa. No puede transformarse en un pragmático. Si se transforma en un pragmático es porque en el fondo nunca fue un revolucionario, nunca fue anarcocapitalista y aparece la verdad. Pero yo le creo, porque él discute con esta pasión, porque es un anarcocapitalista y se va a deprimir cuando se dé cuenta que el orden espontáneo para volver a conseguirlo necesitamos la venida del Mesías. No que se resuelve con el mercado. El mercado es producto también del pecado original. Por eso la doctrina más importante para la administración del pecado construido, el mercado construido con el pecado es el peronismo. Por eso no hay otra doctrina en condiciones de administrar correctamente el mercado tendiendo a la justicia social que el peronismo. Me queda que le hicimos. Guillermo, escúchame una cosa. Yo, aparte de todo que no soy ni peronista ni esto ni lo otro, tampoco soy católica. Espera un poquito. O sea, imagínate... Yo soy tu origen, no soy ni católica ni peronista. Por eso soy de izquierda. Pero te tengo que hacer peronista y de alguna manera haciéndote peronista vas alcanzando la verdad. Ah, está bien, está bien. Y ahí me hago presidenta. Y ahí me hago presidenta. Cuando me hago peronista me hago presidenta. No, pero ¿para qué querés ser presidenta? Es un trabajo insalubre. Mirá cómo terminó Cristina. No, pobre. Bueno. No, no, es un trabajo insalubre. No, no. Eh... Guillermo Moreno, muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.